Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Así fue la agresión de Laura G. contra un comediante durante programa de radio. El periodista de espectáculos Alex Caffey recordó en su programa de YouTube sin lisonja la vez que la conductora de televisión Laura G. fue muy grosera con el comediante Héctor Ramírez, quien interpreta a Rosa Concha. El comunicador señaló que él mismo presenció ese bochornoso momento y dijo se comportó irrespetuosa, le aventó unas llaves a la cara y casi lo hace llorar. Alex Caffey comentó que el suceso se dio cuando los tres se encontraban en el espacio radiofónico de Laura G. Platicó que ella lo invitó a su programa y cuando comenzaron a dar sus puntos de vista sobre un tema, la presentadora se exaltó y agredió a Rosa Concha. Sucedió frente a mí. Laura no estuvo de acuerdo con la opinión de Rosa Concha y le aventó unas llaves en la cara. Faltó poco para que se le salieran las lágrimas a Héctor. El periodista resaltó que se enteró de varias patrañas que cometía Laura G., por lo que opinó que sí cree lo que hace algunos días gomita contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante respecto a que fue objeto de malos tratos por parte de ella y Cecilia Galeano, cuando trabajaron juntas en Sabadaso. Caffey recordó que en ese entonces Televisa tenía muy consentida a Laura G., así como ahora la tienen en TV Azteca. Recordemos que hace unos días gomita relató que su ex compañera le dio un microfonazo en la boca y dijo, cuando me quejé, Laura dijo que había sido sin querer. Con la intención de defenderse, la presentadora invitó a gomita para que acudiera a Venga la Alegría, programa que conduce, para ofrecerle disculpas, para que hablen y se den un abrazo. Sin embargo, para sorpresa de los seguidores de Laura G., resulta que no es tan buena persona como aparenta ser, ya que se ha portado de la peor manera con Cecilia Galeano, quien era supuestamente una de sus mejores amigas. A pesar de que la Argentina la ayudó a conseguir un espacio dentro de TV Azteca, la ex de Sebastián Rulli ahora vive una enorme crisis laboral, y aunque Laura tiene muchísima influencia entre los directivos de la televisora de la Jusco, no ha hecho nada para ayudarla. Incluso no le responde las llamadas ni los mensajes, por lo que los internautas la tacharon de hipócrita. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones!